Buenos días aventureros, es el día número 5 sobreviviendo en Qatar El día de ayer no dormimos nada porque nos fuimos de fiesta con Fede Nos entrevistaron dos televisoras internacionales Y contamos nuestra historia sobreviviendo con un centavo para entregárselo a Messi Conseguimos un jabón y a escondidas nos bañamos en un centro comercial Y hoy estamos destruidos Es que dormir en la calle sobreviviendo Recórreme que me voy E irnos de fiesta no es una buena idea, una mala combinación Yo digo que continúes este greto tú solo No Nando, tenemos que dormir en un hotel Tenemos dinero, a ver ¿Cuánto tenemos? Déjame sacarlo de la caja fuerte Mira, aquí tenemos poco más de 100 dólares Eso no debería alcanzar para una noche en un hotel Empezamos a buscar varias opciones de hoteles por internet Y tardamos un poco en encontrarla Pero finalmente hallamos la indicada Aventureros, miren la habitación que encontramos Está bastante bien Lo que sí es que tiene una sola cama Yolo, ¿qué hablas? Bastante bien ¿Cómo vas a comparar eso con dormir por allí? ¿Esto es una mansión? Sí, realmente sí Pero háblame de lo interesante ¿Cuánto cuesta? Mira, ve 91 dólares cuesta No Y fíjate en esto Tiene baño Sí Nos vamos a poder bañar Vamos a lavar la ropa Papel higiénico Amigo, papel higiénico Lo vamos a utilizar más Yerbas Chicos, acabamos de comprobar que esa habitación sí está disponible Y miren a Nando Está muy pero muy feliz Dios mío santo Ese momento de su vida se llama felicidad Yolo, ¿te imaginas? Va a sonar muy loco Pero ¿te imaginas que hay una almohada? ¿Una almohada? La que has querido durante días Sí Vámonos rápido Que no está muy lejos Bueno, vamos El momento ha llegado Víjate A ver ¿Qué? ¡No! ¿Qué? ¡Mira! ¡Sí! Por fin Nando ¡Sí! Me ve bastante sencillo Pero no está nada mal ¡Qué sencillo! ¡Está increíble! ¡Aquí está, Yolo! ¡Ah! ¡La almohada! ¡Por fin! ¡Ah! Mi cuello va a agradecer mucho a esta almohada ¿Está más cómodo de lo que pensé? Estuve mucho tiempo esperando este momento Mira, estoy viendo que Creo que esta es una de estas camas que se dividen ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya no tengo que estar al lado tuyo! ¡Son dos camas! ¿Por qué ahí decían que una cama? Bueno, formaban una cama gigante Pero ahí están dos camitas Individuales O sea, que vamos a tener privacidad Bueno, no tanto Es una sola habitación, Nando Mira, tenemos clóset Este clóset no está tan grande Pero aquí van a caber todas nuestras cosas Que no son muchas No trajimos muchas cosas ¿Qué haces, Nando? Hay una mancha aquí ¿Una mancha? Sí, mira ¿Qué es? Una mancha de roja ¿Y este? ¿Tendrá mancha? ¿Está bien? No, lo veo bien Sí, no está mal ¡Ah, qué piel! ¡No! ¿Qué? Bueno, por eso creo que es el hotel más barato de Qatar, ¿no? Sí, mira A la almohada la voy a llamar almohadín ¿Y si me la grobo? No, no nos vamos a robar nada Les vamos a mostrar ¡El baño! Está bonito Y tiene un animal ¿Qué? Es una cucarachita Pero, Nando Fue lo mejor que pudimos conseguir Sí, tiene agua ¡Dios! Tiene agua caliente Nando, mira La ducha Oigan, esto para ser tan barato Se ve muy costoso, ¿eh? Recuerden que aquí en Qatar Todos los edificios son nuevos De hecho, en las calles de Qatar Podemos notar que siempre hay construcciones en proceso Se están haciendo edificios y muchas obras Bueno, nosotros sinceramente no hemos visto Qatar O sea, no hemos salido No conocemos bien nada ¿Cómo? Si no tenemos dinero Por eso O sea Pero se ve bonito No perdamos más tiempo porque ya quiero usar la ducha Dale, yo voy a ir lamando la ropa Y yo me voy a bañar por fin ¡Dios! ¡Gracias! Aquí está toda la ropa que hemos ensuciado estos días Nando, la mía Ahí también está la mía La Argentina La camiseta de Argentina Casi todos los días Mi pantalón también El otro Ese Por suerte No sé si lo recuerdan Pero ayer compramos un jabón Para bañarnos en el centro comercial Este jabón también es detergente ¿Entiendes? Sí, y el baño este vino sin jabones incluidos Entonces voy a utilizar esto para lavar la ropa Y esto también ¡Toma! Mis boxers cagados ¡Asco! Dale, empieza Nando Yo me voy a bañar Ok ¡Ay, qué rico! Yolo ya se bañó Pasó como una hora ahí Sí, lo necesitaba ¿Y tú te vas a bañar? Después Eso suena que no te vas a bañar ¡Báñate, asbestoso! No, después 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 del partido de Argentina Mira, Yolo ¿Qué? Cuando veníamos caminando Compramos comida por 3 dólares Sí, está a un precio bastante razonable Les presento a las empanaditas de Qatar Se llaman Samosas No se ven nada mal No, miren Son de carne o de pollo Pedí dos de carne y una de queso A ver, ¿cuál es esta? Uy, está muy rico Sí, sí, está rico Pero es muy poquito Nando, pero compraste tres Una para ti, una para mí ¿Y la otra? ¿Por la mitad? Una y media cuadrada ¡Oh! Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera ¡Ya! Piedra, papel o tijera ¡Ya! Piedra, papel o tijera ¡Tijera, ya! ¡Sí! ¡Sí! Las zamotas Samosas Serán para mí Bueno, vete para allá Muerto de hambre Y además me tocó la de carne Yo quería la de queso Vamos a dormir Un buen gratuito Porque Ayer no dormimos Por culpa de YOLO Y la fiesta ¿Qué te volviste cubano Aquí en Qatar? Bueno Falta que venga la selección cubana Y le vendemos agua Por fin Vamos a dormir Estaba muy cansado Y en una cama ¡Qué rico! Ey Nando ¡Despierta! Ya dormimos mucho No, no Mira el montón de baba Que tienes aquí Asco Tienes que ver esto Mira ¿Qué? ¿Qué pasó? Mira este video Me dio mucha risa ¿Me despertaste por un video? Sí, míralo Es Polonia, Argentina, Araya Saudita y México Epa Nando Recuerda que hoy juega Argentina contra Polonia Se juega la vida la selección argentina Chabuelo más ¿Qué? Ah, cierto Es hoy Vámonos Tenemos que irnos rápido Entonces pongámonos las camisetas de la selección argentina Y fuimos Sí, YOLO Recuerda La mejor estrategia más allá de una entrevista es aparecer en televisión Ay, sí, cierto Sería muy chévere Tenemos que encontrar la forma de que nos enfoquen las cámaras Hay que llamar la atención Tengo una idea Fuimos caminando a una tienda cercana Y compramos una pintura para pintarnos las caras Con eso sí que íbamos a llamar la atención para salir en televisión Y además Me traje desde Colombia en mi mochila Un disfraz de Spiderman Miren esto Hola amigos Aquí está Spiderman ¿De qué te grides? Esto no parece Peter Parker Parece más bien Peter Languila Ey, cuidado No hay forma de que vaya al estadio y no me graben Imposible Nando Es momento de pintarnos las caras La idea es que quedemos algo así, Nando ¿Crees que se logre? Sí, es fácil Solamente tienes que hacer azul, blanco, azul y amarillo No creo que lo hagas mal Por aquí tengo las pinturas La azul, la blanca y la amarilla Momento de trabajar Tremenda obra de arte que hicimos Yo creo que es imposible que no salgamos en televisión Tenemos que salir en televisión y mostrar la moneda a Messi Pero antes voy a empacar algo muy importante No nos quedó casi nada de dinero hoy Así que la alcancía no va a recibir ni un dinerico esta noche Y esto sí que no puede faltar Me llevo mi mesito de la suerte para que Argentina gane Cada vez que lo llevo, la selección gana Vamos a ser campeones Chicos, nos vamos corriendo porque no tenemos dinero Y el estadio queda relativamente cerca Pero estamos corriendo apurados Unos panas mexicanos, sí Es en el otro estadio, sí No, es para allá Ustedes, suerte No Ahí estaban unos panas mexicanos Que iban al partido de México Ojalá que México también clasifique Espérame, Nando Quiero llegar a tiempo para ver a Messi cantando el himno No me puedo perder eso ¿Cómo fue el partido? Un minuto 33, 0 a 0 Nando, nos estamos perdiendo el primer tiempo por tu culpa No, fue culpa tuya que dijiste para pintarnos las caras No, eso lo dijiste tú, pendejo Yo no diría eso Hubiéramos pagado un taxi y ya estuvieramos viendo el juego No tenemos dinero Ahí está el estadio Aquel que está allá es el estadio Tenemos que seguir corriendo, corre Ahí sigue el partido 0 a 0 Estamos súper cansados El estadio ya está cerca Yo creo que como en 15 minutos llegamos para ver el segundo tiempo Dale Corre, corre, corre Si Argentina empata se puede quedar afuera Dale y corre Se queda afuera Vamos, vamos Chicos, fue penalti Aquí estamos al frente del estadio Vamos Mesito, vamos Espérate, espérate A ver Vamos Messi Vamos Messi, vamos Messi Vamos, aquí estamos para el estadio Ahí va, ahí va, ahí va No, no No, 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 no puede ser No puede ser Vamos Tenemos que entrar al estadio para dar suerte Vamos Algo súper raro es que este estadio está hecho de contenedores Mira Te ve rarísimo Sí, sí, muy interesante Pero vamos que nos perdemos el partido Y es el único estadio que va a demoler después del mundial Chicos, ya llegamos al estadio justo en el medio tiempo Y miren lo sudado que estábamos, que venías corriendo todo el camino Se me está chorreando toda la pintura, ¿sí se ve? Bueno, vamos a buscar el asiento, ya estoy muy cansado No tenemos dinero ni para comprar un agua Ya llegamos con el mesito para anular la mufa Ahora sí, vamos por los goles Y no podrán creerlo, a los pocos minutos del segundo tiempo Argentina anotó su primer gol ¡Gol! Tenemos que llegar nosotros Apenas llegamos y tiren el golazo Vamos por otro golazo, mesito Ah, pero antes, cantemos juntos Quiero ser campeón mundial Ya quiero En el cielo Pero no se imaginan Lo que sucedió luego Nuestro plan funcionó Porque salimos en televisión ¡Ando! ¡Apareciste! ¿Qué? Sí, se cumplió Amigos, sí salís Sí, viste Tanto esfuerzo Por eso nos perdimos el primer tiempo Pero valió la pena Todos estábamos concentrados Hasta que minutos después Llegó el segundo gol No podíamos aguantar la emoción de ver al albiceleste ganar Después de todo El partido Pero se quedó muy cerquita Y creo que se hubiera metido uno o dos goles más Pasaba Pero bueno, al menos lo intentaron Le pusieron huevos ¡Ariba México! ¡Ariba México! ¡Quítate! Yo soy famoso ahora Salí en televisión Lo voy a decir todos los días Salí en televisión Bueno, me voy a lavar la cara Y lo mejor de todo es Que voy a dormir esta noche con mi almohada Nos vemos mañana